Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y hay poder para vencer Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y hay poder para vencer A su nombre, aleluya, gloria a Jesús, santo eres Señor, aleluya Señor Dios Señor Dios, aleluya Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y hay poder para vencer Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y en su nombre hay y hay poder para vencer Y Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyan delante de él Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y hay poder para vencer Jesucristo es mi Señor, mi Rey Y en su nombre hay y en su nombre hay y hay poder para vencer Avivame, 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 con tu espíritu Avivame, avivame, con tu poder y avivame, avivame, dígaselo, aleluya Y avivame, 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 ar write Y será llena la tierra de su gloria Se cumplirá como las aguas cubren la mar Y será llena la tierra de su gloria Dígaselo, Señor Dios Como las aguas cubren la mar Y el Señor está en este lugar Y el Señor está en este lugar Dígaselo Y el Señor está en este lugar Y el Señor está en este lugar Y para sanar, y para librar, y para romper toda obra de maldad Para librar mi alma Y para sanar, y para romper toda obra de maldad Para sanar, y para librar mi alma Ahora dígale la gloria del Señor, la gloria del Señor está en este lugar La gloria del Señor está en este lugar, la gloria del Señor está en este lugar Quiere adorar, oh si, su poder es estar derramando aquí Su poder es estar, dígale la gloria Su poder es estar derramando aquí En mí, yo conozco esta presencia En tu dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Y su unción Yo conozco esta presencia En tu dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Y su unción Y eres el Señor vencedor El invencible Y eres campeón Ganador En batalla Eres mi rey y mi Dios El que cuida su pueblo Dígaselo al Señor, la gloria Y eres el Señor vencedor El invencible Y eres campeón Ganador En batalla Eres mi rey y mi Dios El que cuida su pueblo Por eso yo Por eso yo Dígaselo Sí, Señor, Dios Aleluya Que me protege Dígalo al Señor Aleluya De tu lado Por eso yo Te canto y te adoro Porque este Que nunca jamás Me dejará Desamparado Por eso yo Dígaselo Sí, Señor, Dios Aleluya De tu lado Por eso yo Te canto y te adoro Porque este Que nunca jamás Me dejará Desamparado Y a su nombre Eres digno de ser Alabado Dios Aleluya Sí, Señor Cuando somos libres Cuando somos libres En la presencia del Señor Aleluya Sí, Señor Dios Aleluya Eres digno de ser Alabado Dios Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Y para gozar Oh, sí, Señor Dios Aleluya Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido Al enemigo Con la sangre De Jesucristo Yo soy libre Una vez más Dígale Libre Aleluya Libre Yo soy libre Libre La cadena del pecado Yo he vencido Yo he vencido Clamando estoy Clamando estoy A ti, Señor Clamando estoy Con el pueblo De Israel Que tu poder Sea siempre Sobre mí Y que me cura Con la nube De su amor Clamando estoy A ti, Señor Dígaselo Clamando estoy Con el pueblo De Israel Que tu poder Sea siempre Sobre mí Y que me cura Con la nube De su amor Que tu presencia Nunca me falte Y que tu espíritu Será mi fortaleza Clamando estoy Confiando En tus promesas Clama a mí Y yo te responderé Que tu presencia Nunca me falte Y que tu espíritu Será mi fortaleza Clamando estoy Confiando En tus promesas Clama a mí Y yo te responderé Clamando estoy A ti, Señor Clamando estoy Con el pueblo De Israel Que tu poder Sea siempre Sobre mí Y que me cura Con la nube De su amor Clamando estoy A ti, Señor Clamando estoy Con el pueblo De Israel Dígaselo Iglesia Aleluya 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 De su amor Que tu presencia Nunca me falte Y que tu espíritu Será mi fortaleza Clamando estoy Clamando estoy Confiando en tus promesas Clama a mí Y yo te responderé Dígaselo Que tu presencia Aleluya De tu espíritu Dígaselo Clamando estoy Confiando en tus promesas Clamando a mí Y yo te responderé Y grandes y maravillosas Son sus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos En tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Oh, gloria a Dios Aleluya Amén Oh, gloria a Dios Aleluya Amén Quien no te temerá Oh, Señor Y corre Pecará tu nombre Y fue solo Tu ser Santo Cordopal Todas las naciones Y vendrán Y te adorarán Y te adorarán Oh, gloria a Dios Aleluya Amén Oh, gloria a Dios Aleluya Amén Mira que lindo Que lindo es el Señor Mira que lindo Que lindo es el Señor Mira que lindo Que lindo es el Señor Aleluya No da igual a su belleza No da igual a su poder Él hace lo que hace Y lo hace con amor No da igual a su belleza No da igual a su poder Él hace lo que hace Y lo hace con amor Pero donde ¿Dónde está tu Dios? Dime dónde ¿Dónde está tu Dios? Pero dónde ¿Dónde está tu Dios? Dime dónde ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos También en mi corazón Si el tuyo está muerto El mío resucitó Iglesia del Señor Iglesia del Señor Él fue crucificado Él fue crucificado Ha resucitado El mío resucitó Y ven, 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 ven Cristo a ti te ama Y ven, ven, ven No tardes mañana Para darte vida, vida, eterno y salvación Para darte vida, vida, eterno y salvación Y ven, ven, ven Cristo a ti te ama Y ven, ven, ven No tardes mañana Y no te olvides Que por ti murió Para darte vida, vida, eterno y salvación Para darte vida, vida, eterno y salvación Y cielo y tierra pasará Y más o palabra no pasará Y más o palabra no pasará Y más o palabra no pasará Y no, y no, y no pasará No, 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 no Y no, y no pasará Y Dios en nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio De la tribulación Aunque se traspase ¡Aleluya! Aunque la tierra tiemble Tenemos que confiar Aunque la tierra tiemble Tenemos que confiar Jesús le ha enseñado el monte Mucha gente la seguía A la orilla del camino Un leproso la esperaba Jesús le ha enseñado el monte Mucha gente la seguía A la orilla del camino Un leproso la esperaba Maestro, maestro Ten piedad de mí Señor, quítame esta letra ¡Aleluya! Maestro, maestro Ten piedad de mí Señor, quítame esta letra Que yo confío en ti Si tuviera fe como un grano De mostaza ¡Dígaselo! Si tuviera fe como un grano De mostaza Y eso lo dijo el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévanse Muévanse Tú le dirías A esa montaña Muévanse 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 Y Marta le dio a Jesús Mi hermano se me murió Y Marta le dio a Jesús Mi hermano se me murió Y no te he dicho que si creyere Verás la gloria de Dios Y no te he dicho que si creyere Verás la gloria de Dios Ay Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Ay Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Yo soy la resurrección Ay Marta, Marta Quita la piedra Ay Marta, Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Ay, Marta, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Ay, Marta, Marta, quita la piedra Esta noche hoy lo vamos a gozar con Jesús de Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que esté el culto Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta Ay, sí, sí, lo vamos a gozar Ay, sí, sí, lo vamos a gozar Ay, sí, sí, lo vamos a gozar con Jesús de Nazareno Ay si, si, nos vamos a gozar, ay si, si, nos vamos a gozar, ay si, si, nos vamos a gozar con Jesús, te bastaremos Anoche tuvimos de fiesta, y esta noche también, anoche tuvimos de fiesta, y esta noche también Sabía que venía el Espíritu Santo, sabía que venía el Espíritu Santo Pero te está colocando, pero te está llenando, pero te está atentando, pero te está atentando Pero te está tocando, pero te está tocando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Alá vale, y alá vale, alá vale que él vive Él no se ha muerto nada, él todavía vive ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan aleluya? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Grita gloria a Dios Ahí danzando como cordero, como cordero de la manada Danzando como cordero Ahí danzando como cordero, como cordero de la manada Danzando como cordero, como cordero de la manada Alabale, alabale y alabale que él vive Alabale, alabale iglesia, alabale que él vive Alabale con las manos, alabale con los pies Alabale con el alma y con el corazón también Alabale con las manos, alabale con los pies Alabale con el alma y con el corazón también Y alabale, y alabale, alabale de corazón Y alabale, y alabale de corazón Vamos, métete en el fuego, ay métete en el fuego Ay métete en el fuego, 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 fuego Ay métete en el fuego, ay métete en el fuego Ay métete en el fuego, 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 fuego Y alabale, y alabale, alabale de corazón Y alabale, alabale de corazón Recibe el poder de Dios Recibele, recíbele La gloria de esta casa será mayor que la primera No diga que se apague el fuego No diga que se apague el fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Ay, fuego ahora, poder de Dios, señor Sí, fuego ahora Recibe, 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 recibe Se explota la binamita, la binamita me descosté Se explota la binamita, la binamita me descosté Se explota la binamita, la binamita me descosté Déjame métete en el fuego, ahí métete en el fuego Ay, métete en el fuego Ay, date la media vuelta, la vuelta entera me desconté Ay, date la media vuelta, la vuelta entera me desconté Ay, tomado de la mano con el rubio de Galilea Tomado de la mano con el rubio de Galilea Remolinea, 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 remolinea Así se alaba Dios, ay, remolinea, 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 remolinea Así se alaba Dios Ay, date la media vuelta, ay, date la vuelta entera ¡Ay, date la vueltita, la vueltita de la victoria, la vueltita de la victoria! Huyriken manda y ya mandala ya huyrikes timeframe anda, ya la voy a cantar la voz, a la voz, a la voz alay ¡Hay fuego por aquí, fuego por allá! Te nota y te llena y te llena el píritu santo ¡Poder de dios! Poder de Dios, sí, solta, brinca, ahora, ahora, fuego, cayó, 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 ahí, ahí Poder de Dios cayendo, poder de Dios tocando y poder de Dios cayendo, poder de Dios tocando Poder de Dios cayendo como un rayo, cayendo sobre ti, como un rayo, cayendo sobre ti ¡Ay, qué más, 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 qué te pagaré, ahí viambiente. Vamos, métete en el fuego. Ay, métete en el fuego. Ay, métete en el fuego, 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 fuego santo. Ay, fuego, me descoste. Ay, fuego, me descoste y de la cabeza hasta los pies. Grita gloria a Dios Ahí danza y brinca Salta para Jehová Ahí danza y brinca Y salta para Jehová Ahora Ahí cerra tus ojos, iglesia Cierra tus ojos Póngalo a Dios Póngalo a Dios Comienza a manifestarse Cierra tus ojos Ahora, ahora, ahora Poder Hay una llama sobre tu cabeza Hay una llama sobre tu cabeza Que va a dar la mano Te la plantea los pies Poder Poder Oye, está cayendo, está cayendo Y recibe Ya, 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 manda la basura Poder de Dios cayendo Ahora Cae, 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 cae Recibe ahora, recibe ahora Recibe, recibe, recibe ahora Ahora, ahora Hay una llama, hay una llama fresca Hay una llama que está cayendo Sobre tu cabeza Iglesia del Señor Ahora, ahora, ahora Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios Hay poderes de Jesucristo Hay poderes de Jesucristo Hay poderes de Jesucristo No, 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 recibe Recibelo, 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 recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Aleluya, hay poder de Dios, sí, señor Dios, aleluya Aleluya, y sí, alábala que Cristo vive Poder, poder, aleluya Sí, señor Dios, aleluya Recibe ahora, recibe ahora Doy a su nombre, alábala que Cristo vive, aleluya Sí, señor Dios, aleluya Hay muchas formas de alabar tu nombre, Dios, aleluya Sí, señor Dios, alabados a Cristo Hay muchas formas de alabar tu nombre, dígale Y ensaltarte, Dios, Dios Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora, dígaselo, aleluya Hay muchas formas de alabar tu nombre Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora, dígaselo, aleluya Remolineando y remolineando Celebraré a Jehová Remolineando y remolineando Me haré más vil por causa de Jehová Cambio mi vida, dígaselo, aleluya Me dio corona, aleluya Y así Jehová, exaltará pequeño Por causa de él, y yo me haré más vil Por causa de él, y yo me haré más vil Por eso brinca Canta, danza alegremente en su presencia Ir asaltando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre la es el rey Aleluya, sí, señor Aleluya Por eso brinca Canta, danza alegremente en su presencia Ir asaltando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre la es el rey A su nombre A su nombre A su nombre Y sea la gloria 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 La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no lo hay Y no hay santo como nuestro Dios Y no lo hay Ahora me puedo parar y regalar Señor Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo, Aleluya Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Y hay vacío en la casa del Señor Porque él está y hoy aquí Dígaselo al Señor Hay gozo en la casa del Señor Porque él está y hoy aquí Gozo en la casa del Señor Porque él está y hoy aquí Hay gozo en la casa del Señor Porque él está y hoy aquí Gozo en la casa del Señor Yo la amanezé Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no lo ha Oh, aleluya No hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no lo hay No hay santo como nuestro Dios Y 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 no hay santo como nuestro Dios Señor Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y no hay santo como nuestro Dios Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, y sea la gloria A su nombre, a su nombre, a su nombre Y sea la gloria, y sea la gloria, y sea la gloria, y sea la gloria Y danzando como cordero, como cordero de la manada Mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive Mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo vive Ahí danzando como cordero, como cordero de la manada Danzando como cordero, como cordero de la manada Vamos, vamos, métete en el fuego, ay, métete en el fuego Ay, métete en el fuego, 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 jueguito, fuego Ay, métete en el fuego, ay, métete en el fuego Ay, métete en el fuego, 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 jueguito, fuego Un grito de victoria, un grito de victoria, un grito de victoria Grito de victoria, alabale, alabale, alabale de corazón Y alabale, alabale, alabale de corazón Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién está a tu lado? ¿Y quién es el que vive? Y alabale, alabale, alabale que él vive Y a su nombre, 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 y a su nombre ¡Gloria! ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¿Cuánto le glorifican al rey? ¿Cuánto le glorifican al rey que vive por los siglos de los siglos? ¡Dios! ¡Dios!